Hola a todos, aquí estamos una vez más con una entrevista para el bichólogo y esta vez sobre un proyecto muy muy interesante de ciencias ciudadanas. Hoy tengo el placer de contar con la presencia de Eduardo y de Julio, que son administradores del portal de España, para España, de esta plataforma que os voy a hablar, que es Observado. Eduardo, Julio, un placer teneros por aquí. Igualmente. Bueno, pues quiero, vamos a ir directos al grano, quiero que me contéis qué es eso de Observado, para la gente que nos conozca, ya he hablado un poquito yo sobre lo que es ciencia ciudadana en el blog, pero esta plataforma la he nombrado de pasada, porque al principio yo no la conocía tanto, pero quiero que me contéis vosotros, que ya habéis mucho tiempo en esto, qué es Observado, en qué consiste la plataforma, en qué consiste el proyecto. Bueno, pues Observado es una plataforma de ciencia ciudadana, que permite incorporar tus observaciones a modo de cuaderno de campo digital, incluir fotografías, audio, y bueno, cuenta con una app para introducirlo cómodamente, y en líneas generales es eso. Si Julio quiere contarnos algo más específico. Bueno, así es eso, básicamente, lo has dicho muy bien. Al final es una plataforma digital que lo que tiene como objetivo es que todas las observaciones que se realizan en el campo, de todas las formas de vida que se puedan observar, queden recogidas en un sitio donde, además de que queden seguras, que después se puedan compartir fácilmente. Y sobre todo porque hay una cosa que dice el gran Andy Patterson, que dice, lo que no se comparte no existe. Totalmente de acuerdo. Entonces, este tipo de plataformas lo que ayudan es a que la información no se quede en un cajón, en un cuaderno de campo durante un montón de tiempo, sino que una plataforma que coge esa información, la sube a una base de datos, la ofrece, después tiene muchísimas utilidades, después para conservación, y además a ti te permite hacer búsquedas muy rápidas sobre la información que tú tenías. O sea, ¿cuándo viste la primera golondrina en el año 87? Pues ahí tienes una manera súper rápida de buscar la información. La verdad que a mí estas plataformas me encantan. De hecho, yo siempre he sido para ir al campo muy desorganizado con el tema de los cuadernos de campo. Siempre me compré un montón de cuadernos para ver si llevaba nota, y sí, un día lo apuntaba, otro día no y tal, pero como el móvil siempre lo llevo a mano, a mí me resulta extremadamente útil este tipo de plataformas, en concreto sobre todo observados. Como hablaremos un poquito, como ya has comentado, no solo es para pájaros, que es lo que yo hacía antes, sino que te vale para todo bicho que se mueva. Claro. Bueno, ¿y de dónde viene esta idea? ¿De dónde surge esto de crear esta plataforma de observados de ciencias ciudadanas? Porque además no es solo un proyecto, digamos, a nivel nacional, ¿no? No, no. Este proyecto nace en 2005, se le ocurrió a un holandés, que pensando que, bueno, que él tenía sus conocimientos de informática, sus conocimientos de base de datos, decía, ¿esto por qué no lo hacemos? Para que la gente tenga esta posibilidad. Y allí se arrancó el proyecto, poco a poco fue creciendo, se expandió a Bélgica y en 2008 nació como plataforma internacional. Y, bueno, el crecimiento, sobre todo en Europa, que es donde más peso tiene, ha sido bestial. Ya ahora mismo tenemos más de 90 millones de observaciones en observados y de 73.000 especies. Y los usuarios activos, hay más de 100.000 usuarios, pero activamente que todos los años estén metiendo información son más de 34.000. O sea, hay una comunidad muy grande que nace de una idea de un iluminado que poco a poco va evolucionando y al final aquello se va tomando en serio, va tomando forma y termina siendo una plataforma internacional con un montón de peso. Bueno, existen también otras muchas plataformas de este tipo de ciencias ciudadanas, especializadas, unos en aves, otros en... de todo tipo, ¿no? Pero, bueno, ¿qué características ha tenido en especial observado que lo diferencien de otras plataformas como pueden ser Innaturalis, Severus o Biodiversidad Virtual? Por ejemplo, lo que a mí me convenció en primera instancia de esta aplicación, después han surgido muchas otras cosas, es que incluye toda la biodiversidad. No solo aves. Puedes meter reptiles. Por ejemplo, yo vengo del campo más de la afición a la arpetología. Y te permite hacer esto. También artrópodos, plantas, todo. Hay otras aplicaciones que también permiten esto, pero se han desarrollado de momento bastante menos o las listas están menos actualizadas. Y aquí en España estará la que ofrecía mejores listas, más datos y, bueno... Sobre todo, además, la ventaja que tiene comparado, porque, bueno, comparado con Iber, observado ofrece mucho más. Porque, obviamente, no se centra solo en pájaros. Y a nivel de información, consultas y tal, es igual o mejor. En cuestión de biodiversidad virtual, por ejemplo, que es otra plataforma que aquí en España era muy potente, prácticamente biodiversidad virtual es un foro en el que se pueden ir subiendo las informaciones, pero realmente no es una plataforma en la que tú lleves un control de tus observaciones y tal. No es un cuaderno de campo como tal. La plataforma que más se puede aparecer es eNaturalist, que sí que coge toda la biodiversidad, pero la aplicación móvil, por ejemplo, de observado es una auténtica maravilla. Y no tiene, en ese aspecto, no tiene competencia ninguna. De hecho, hay varios equipos de científicos que están utilizándola no solo para su toma de datos así genéricas, sino para la toma de datos de campo que después utilizan para sus investigaciones, porque es muy potente. Yo la verdad es que yo había usado algunas de estas plataformas. Yo tengo cuenta en eNaturalist y en Iber, y la verdad es que cuando descubrí y he observado, de hecho, la aplicación móvil me fascinó. O sea, la cantidad de información que puedes meter ahí me parece muchísimo más potente que cualquiera de las otras dos. Y además luego ya, cuando he ido descubriendo un poquito más así la página y demás, me parece que se puede hacer un montonazo de cosas súper guapas. O sea, simplemente y con una facilidad enorme, una curva de aprendizaje súper sencilla. A mí me encantó, a mí también me conquistó, yo me he pasado totalmente, me he cambiado de bando. Y bueno, nos habéis comentado un poquito así que esto es una plataforma internacional, ¿no? Pero ¿cómo se organiza? Porque esto es un proyecto enorme. Al final estamos hablando de un montón de países, un montón de observadores y un montón de observaciones. Sabemos que existe un portal español y hay otros, unos cuantos autonómicos, ¿no? Pero cuéntanos un poquito así sobre la organización en general de la plataforma. ¿Cuánto yo? Sí, yo le cuento. Bueno, pues a nivel internacional lo que se ha organizado, porque en principio los belgas y holandeses, que eran los que más lo usaban en principio en sus viajes, pues metían observaciones. Ya después eso derivó y en algunos países ya se han empezado a formar los grupos locales de esos países, con validadores, revisores y administradores regionales. En el caso de España, pues empezamos unos cuantos a través de, bueno, Evert, que no está aquí, que fue el que inoculó la idea, que es belga. Y bueno, a partir de aquí se empezaron a crear portales regionales, comunidades autónomas. Y empezamos a buscar gente que quisiera unirse al proyecto. De hecho, todavía seguimos buscando gente y comunidades que todavía no se administran desde gente local de la propia comunidad. Sí, podemos aprovechar desde aquí para, si hay algún voluntarioso que quiera llevar el control de observaciones. La verdad es que la organización dentro de observados es bastante abierta. Está muy, animan mucho desde la organización central a que se organicen grupos locales y que se participe, ya sea a nivel provincial, regional, autonómico. Y luego, si hay equipos de proyectos, igual, también pueden entrar a participar. Aquí en España, de los primeros que se montaron fue, por ejemplo, el proyecto Lepides, que se encarga de llevar el control de mariposas a nivel nacional, bueno, uno de sus objetivos. Sin problema ninguno. Aquí hay una facilidad para entrar y luego, toda ayuda es bienvenida. Si más o menos se considera que tienes unos conocimientos básicos, ya con eso se puede participar. Sí, perdona. Nada, que a nivel europeo, bueno, hay muchísima actividad de revisores y tal, pero es insuficiente para la cantidad de observaciones que hay, siempre hacen falta mano. O sea, que cualquier ayuda es bienvenida. Sí, bueno, a mí me captaron así, porque, de hecho, yo estoy ahora por medio de la Sociedad de Minasología, estamos gestionando el portal extremeño, ¿no? Pero he de decir que la verdad es que sí, que la organización que tenéis está muy bien, yo creo. Y, además, que soy muy, muy activo y sois unos cracks, porque, de hecho, hace poco habéis estado haciendo ahí lo de las validaciones de especies y yo estaba flipando ahí en el grupo de WhatsApp, ¿eh? Estáis ahí, ¿cómo controláis ahí? Yo, sí, me gusta mucho el bicherío y tal, pero, bueno, hasta los niveles que tenéis me quedé ahí un poco flipadete. O sea, que sí, que es verdad que hay gente muy buena y la verdad que la plataforma está muy, muy bien organizada. Bueno, y has estado comentando que estáis buscando gente, ¿no?, para portales autonómicos. ¿Qué comunidades, por ejemplo, comunidades autónomas no tienen aún su propio portal? Y quiénes podrían postularse o ser, o decir, oye, mira, a mí me interesaría llevar el portal de mi comunidad. ¿Qué características necesitarían para ser administradores? Bueno, para ser administrador lo que tienes que tener es ser bastante honesto y saber si, sobre todo, que eso es importante, dedicarle un poco de tiempo a esto. Al final tienes que tener conocimiento sobre el grupo de especies sobre el que vas a trabajar. Claro, ser administrador no es ser administrador de todo. Tú eres administrador, pues, bueno, en general, dependiendo del tiempo o la disponibilidad que tengas, para organizar un poco lo que es la página de tu región, de tu comunidad autónoma, de tu provincia, y luego dedicarle algo de tiempo a revisar esas observaciones dentro de tus posibilidades. Y también difundir entre los equipos de trabajo que estén dentro de tu región, pues, cuáles son, animarlos a que utilicen la plataforma, difundir la utilización. Por ejemplo, en Navarro lo está llevando la Sociedad de Ciencias Naturales de Gorosti, que la verdad es que va muy bien con ellos. En otras comunidades son, a nivel personal, alguien que se ha animado y que se ha propuesto. No hace falta tener ningún tipo de título ni nada. Es simplemente tener esa capacidad. Y luego, obviamente, centrarse en lo que uno sabe. Si uno sabe de aves, pues, ánimo, y adelante. Y ya, bueno, pues, buscar gente que sepa más de herpetos, que sepa de libélulas, que sepa de... que hay muchísima actividad. No sé si hay alguna comunidad que haga falta. Sí, bueno, hay bastante. Hay bastante. De hecho, son pocas de momento las que hay. Ahora mismo están operativas. Andalucía, Extremadura, Asturias, Galicia, Navarra, ¿no? Castilla y León, Canarias y Comunidad Valenciana. O sea, faltarían Cataluña, Castilla-La Mancha... Castilla-León. Castilla-León. ¿Castilla-León no está? No lo sé, yo ni me acuerdo. Eso no está. Madrid, Murcia. La Comunidad de Madrid no hay nada. Murcia. La Rioja, ¿no? La Rioja tampoco hay nadie. Tampoco hay nadie. O sea, que sí, que en realidad, prácticamente, el mapa está vacío. O sea, que... Además, yo creo que se puede cotidiar por ahí desde el portal, los portales autonómicos que hay. Si no aparece, ahí hay una oportunidad. Tiene una opción, exactamente. Incluso a nivel de provincia, ¿eh? O sea, si tú estás en, no sé, en Burgos y te animas porque conoces a gente y tienes gente allí, pues perfecto. O en Málaga, o me da igual. Sabes que no hace falta tener un portal específico. Es simplemente, bueno, en cada región tienes tus particularidades y, pues bueno, pues si merece la pena, se puede crear un portal. Perfecto. Eso es muy bueno saberlo porque hay mucha gente por ahí que tiene proyectillos, que conoce mucho la zona y que seguro que le molaría participar en un proyecto tan interesante como este. Bueno, hemos dicho que también hay muchas otras plataformas internacionales, estas de ciencia ciudadana y que capturan datos que puedan ser luego usados, ¿no? Por distintos investigadores, distintos grupos o colectivos. ¿Observado comparte sus datos con algunas plataformas estas internacionales o cómo funciona el tema? ¿Observado está participando en varios proyectos de datos internacionales? Entre, bueno, yo no los conozco todos porque son bastantes. De los más gordos está el European Bear Portal, que es el EBP, que este lo que está tratando es de recuperar toda la información sobre aves de las distintas plataformas de ciencia ciudadana europea y unificarlos en una sola. Es una especie de GBIF, pero con un poquito más de... Bueno, a lo mejor los que nos ven no saben lo que es GBIF. Bueno, es una especie de base de datos mundial en la que todo el mundo mete la información, pero el European Bear Portal tiene un poquito de control de calidad. Y también está participando, observado, aportando todos los datos en el Atlas Europeo de Aves Reproductoras, en el segundo que se está realizando y todos esos datos se comparten. Y luego cualquier entidad investigadora, cualquier investigador que quiera acceder a los datos de observado, lo único que tiene que hacer es enviar un correo electrónico y se le envían los datos sin problema ninguno. Perfecto. Los datos están a disposición de cualquiera que los solicite siempre que cumpla una serie de requisitos. No tener ánimo de lucro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, seguro que hay mucha gente ahora preguntándose o viendo que esta plataforma mola un montón y el que gusta participar, pero piensan que no son suficientemente buenos o que no son unos expertos en fauna. ¿Esta gente puede registrarse en la plataforma y participar aún así? Claro. Hay un equipo de validadores y revisores, que además también buscamos gente que esté dispuesta a ayudar como validadores. Y estas personas nos encargamos de validar y revisar fotos, sonidos, incluso vídeos. Enlazar enlaces a YouTube en la aplicación. Entonces, quien no tenga conocimiento muy avanzado, si no sabe lo que ha visto, puede subir una foto, un vídeo, un sonido. Y el equipo de validadores le puede indicar lo que es y también tiene la opción de subirlo como dudoso. Si no tiene esa idea, lo puede indicar en una pestaña y los validadores se lo pueden confirmar o decirle, mira, no, lo que han visto es otra cosa e indicarle el qué es. Claro, además uno de los objetivos de esta plataforma es que la gente aprenda. Yo cuando, incluso a mí, yo a veces que voy a buscar una especie, esta especie no sé lo que es, tal cual, voy a mirar las fotos que hayan observado, que otra gente ha hecho y te saca de duda. En cualquier caso, esto es una herramienta que se acompaña al proceso de aprendizaje de cualquiera que esté interesado en el proceso, en el tema de la naturaleza y observación de la naturaleza. No obliga a ser, ya le he dicho, no tienes que tener el carnet de experto para... Perfecto, es bueno, de la ciencia toda, que todos podemos ser un poco científicos, aportar nuestro granito de arena a estas enormes bases de datos. Que si no, de otra forma, sería muy difícil conseguirla. Y bueno, ya nos has comentado que una persona que lo solicite puede acceder a esos datos, ¿no? Pero, ¿qué opciones de privacidad tienen y cómo se tratan observaciones, por ejemplo, de fauna amenazada o sensible, que pueden ser un poquito más delicados, ¿no?, a la hora de manejar? Por un lado, desde la propia portal general, las especies más sensibles se ocultan por sistema, aunque el usuario no quiera ocultarlas, por ejemplo, el lince, quien lo meta, él va a poder ver sus propias observaciones, pero las que hayan subido otros no puede verlas, ni foto, ni fecha, ni hora, ni lugar. Después, los portales regionales pueden seleccionar qué listas de especies quieren que aparezcan como ocultas también por sistema. Entonces, cualquier especie, cualquier observación de esa especie en ese territorio, su propio usuario la va a poder ver, pero los demás no. Y después ya está a nivel de usuario. Si tú a nivel particular, aunque el portal no lo oculte, puedes o poner un kilómetro de imprecisión al subir las observaciones o directamente ocultarlas. Te da una casilla, que es el embargo, le pones la fecha hasta la que quieres que te oculta y lo dejas ocultado. Eso solo lo puedes ver tú. Muy interesante. Al final, es muy fácil mantener un poco la privacidad de tus datos, si quieres que sean privados. Aunque, bueno, supongo que lo ideal de estas plataformas es hacer los datos accesibles a todos. Pero, bueno, en especies puntuales y momentos puntuales sí que, bueno, se puede mantener cierta privacidad. Bueno, ya nos habéis comentado que Observador está implicado en algunos proyectos. ¿Podrías hablarnos algunos así de los más destacados o los principales que ven aquí a la memoria? Está, como ya había nombrado antes Julio, en lo de Eurobeer Portal. También en el asla de Aves Reproductores. Hay proyectos de la migración de la Atalanta-Vaniza. Y, bueno, también, como puede contar Julio, hay varios grupos de investigadores que ya lo usan como herramienta de trabajo para tener sus datos. A veces, como son datos publicables, lo ocultan temporalmente hasta que lo publiquen. Y, bueno, lo interesante de esto es que no solo está siendo una herramienta para frikis que se dedican a ver bichos, sino también una herramienta de trabajo para investigadores. Y, bueno, también hay algunos proyectos de conservación que están trabajando directamente con la aplicación. Por ejemplo, aquí en Andalucía hemos llegado a un acuerdo con la gente de la Junta de Andalucía, el equipo que está llevando el seguimiento del agilucho cenizo, que es una especie vulnerable aquí, para ayudarles a localizar las colonias de cría durante las primeras fechas, que es lo más importante, cuando llegan aquí y se instalan para después proteger esos nidos y evitar que las cosechadoras causen un mayor problema. Entonces, cada vez que hay una observación en esa época de un agilucho cenizo, se envía un correo electrónico con la información de la observación directamente al equipo de técnicos. Y ellos ya evalúan si desplazan a alguien para allá para hacer una localización de la colonia, o de un nido, o, bueno, si es una zona en la que ya tienen controlados la población, pues no van. O sea, que la plataforma, aparte de simplemente ser una herramienta de recogida de datos, está activamente ayudando a la conservación de ciertas especies que están en peligro. No, nosotros ahora, desde la Sociedad Extremeña de Zoología, nos gustaría a lo largo del año ya usar la plataforma de observado como estándar, ¿no?, para recogida de esos datos de presencia, ausencia de anfibios que estamos haciendo para el ADAS, ¿no? Así que pondremos nuestro granito de arena también en ese aspecto. Bueno, y nos has comentado que para conseguir los datos simplemente hay que mandar un correo a la plataforma, ¿no? Pero, ¿cualquier investigador para cualquier trabajo puede usar los datos que quiera o cuál sería el mecanismo, ¿no?, en que se acepta o no, pues ese uso de los datos? Hay unas condiciones de uso de los datos. Esto se controla con bastante rigor por parte de la organización que está a cargo de esta información. Ellos tienen mucho celo en a quién se le dan los datos y con qué fin. Toda la información que se comparte tiene que tener o fines científicos, 100%, o fines de conservación. La información que está en la base de datos es simplemente una manera de... El autor de esa información es el dueño y el observador lo único que hace es que la custodia, pero en ningún caso es propietaria de esa información. Entonces, con el permiso de los propietarios de la información, porque un usuario se da de alta, elige si quiere compartir sus datos con instituciones científicas o no. Esa es una opción que se te pregunta. Entonces, una vez que tienes el visto bueno, cuando llega a una institución científica, explica para qué es esa información y se le facilita con bastante rapidez toda la información que esté pidiendo. Pero, claro, tiene que explicar para qué son esos datos. Puede haber acuerdos de convenios de colaboración en casos especiales y tal, pero, en general, es sencillo el mecanismo de compartir la información. Entonces, supongo que cualquier investigador podrá usar la plataforma para sus propios proyectos. Es decir, siempre que cumplan más o menos las características, puedes usar la plataforma tanto para obtener datos para tus proyectos como para recabarlos. Claro, claro. Perfecto. Y, bueno, para terminar, como suelo acabar las entrevistas, os pido que le deis un consejo a toda esta gente que ha visto la entrevista, le ha entrado al gusanillo, porque sale mucho al campo, y quiere dar sus primeros pasos en la plataforma. ¿Qué les aconsejaría? Bueno, yo el consejo que le doy, que es lo que suelen tener problemas la mayoría de la gente que empieza, los pasos a seguir, que se registre en la plataforma primero, observatio.org, o, bueno, observado.es, a ver, platos en España, desde ahí se puede registrar. Y desde ahí, que se vuelve a descargar en el móvil de opción, Osmap, si usa Android, o... Iops. Iops, si es de Apple. Y aquí es donde la mayoría de las personas suelen tener problemas. Tienen que ir a descargar y descargarse las listas locales de su país, del grupo que quieran, A, B, R, Chile, o lo que sea. Y, muy importante, el grupo de especies de España, Holanda, traducido al español, que también puede pasar. Ahí es donde un poquillo más de lío hay, a lo mejor intentamos usar la app sin descargar las listas, o se descargan... En cualquier caso, si tienen cualquier tipo de problema, lo ideal es que nos escriban un correo electrónico, si tienen cualquier duda, porque, en realidad, el uso de la aplicación es bastante sencillo, y todo es bastante intuitivo. Pero, dado que es una plataforma que soporta muchas especies, en algún momento dado puede resultar apabullante. Entonces, que se den de alta en la plataforma, que después se descarguen la aplicación, y si tienen cualquier tipo de duda, que nos escriban un correo electrónico, o entren en el foro, que tenemos un foro en el que todo este tipo de preguntas se resuelven casi prácticamente en tiempo real, que es forum.observado.es. Y ahí encontrarán la ayuda que necesiten para cualquier cosa que puedan tener. Bueno, voy a poner todas esas direcciones ahí al final de la entrevista, al final del post. Y, bueno, la verdad es que mi experiencia personal fue cuando llegué a la plataforma y cuando vi la aplicación móvil. Me fascinó desde el primer momento, pero es verdad que a veces hay tanta información que apabulla un poco como diciendo, Dios, cuántas listas que elijo ahora, no sé qué, y un montón de opciones. Pero luego es verdad que la curva de aprendizaje es súper sencilla y luego, además, es un vicio. Yo salgo a dar una vuelta por aquí, por al lado del río, y voy tomando datos ahí con el móvil como un tonto. Al final se aproxima, ¿eh? Sí, sí, engancha, engancha. Bueno, pues ya nada más. Solo agradeceros vuestro tiempo, ¿no? Haber compartido un poco vuestra experiencia con la plataforma y habernos acercado un poquito más a este proyecto de Ciencia Ciudadana, que para mí es muy, muy interesante, y animar a la gente que esté viendo la entrevista a que participe, porque no hay una limitación a nivel local y regional, sino que desde cualquier parte se pueden apuntar, no solo en España, sino en cualquier parte del mundo, y que es una experiencia muy interesante. Se aprende mucho y al final sales al campo y ves de otra manera los bichos que te encuentras y tal. Y está genial tener esa lista, porque además luego, es verdad que las opciones que tienes de ver, ordenar las estadísticas y demás es muy, muy interesante y da muchísima información. Sí, es increíble. Muchas gracias, de verdad, y un saludo y, bueno, estamos en contacto. Muy bien, muchas gracias a ti, Nacho. Hasta luego. Chao.